¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a Paraíso Ministerio House Tour! ¿Y yo qué? A ver, primero quiero decir una cosa. Llevo poquito tiempo en el piso, así que bueno, lo he decorado un poco a mi gusto, pero todavía no está. Así que algún día, si seguimos en contacto, ya os enseñaré cómo terminar. ¡Gracias!